...Viene Vélez con Martínez, ¿va a entrar Silvio o no? Ahora Silvio, va Martínez, sigue el burrito, va Martínez, gran jugada, sigue Juan Manuel, va a hacer un golazo, Martínez, 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 Martínez... ¡Viva Martínez, viva el fútbol, viva Vélez! El extraordinario del burrito Martínez, qué jugada, desde ahí arranca amagando, gambeteando, ganando en velocidad, con potencia, precisión y esta... ...alguna cabeza generosa, mande la pelota al fondo del arco, resiste Olimpo, el pelotazo de trombeta, Alessandro... ¡Uh, qué golazo, viejo! ¡Gol! 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 Carlos Sánchez, la mete Carlos Sánchez, pasó la pelota, Tresguete al arco, golazo... ¡Gol! 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 ¡Sube River! Lo hizo el gran goleador, David Tresguet, como la agarró de volea y a cobrar la metió... ...se está esperando Pereira por atrás, aparece Mussi, solito Mussi, solito Mussi, vino al centro... ¡Gol! 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 ...gana, que nos viene el capitán Alvarado Piatti así está Villalba a ver Villalba, ilumina que luces altas para Villalba que jugada que armó el pibe si ese es un golazo, Villalba, golazo ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de San Lorenzo ¡Gol! ¡Golazo de San Lorenzo! Tremenda corrida del pibe Tito Villalba ahora San Lorenzo le gana Racing 1 a 0 Allí va el zurdo vete para Benedetto, libre Zucchi a la derecha ¡Benedetto! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Pero que viva el fútbol! Marío Benedetto la colgó en un ángulo Boca 2 Quilmes 1 querían goles de Benedetto los tienen de taco y ahora con un soberbio derecha por el centro Aguirre la juntaba Maré que es un decir le pegó derecho y para par y acá Rodríguez y allá Fredes acá Rodríguez allá Fredes ¿será o no? sigue Rodríguez por el camino mira Mochenes tiene un tackle sigue sigue Rodríguez es un golazo aquí está Rodríguez viene un golazo Rodríguez la pelota para Velázquez ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Es Coco Es Coco Es Coco Es Coco así lo que es un golazo es Coco ¡Animal! 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 ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Animal! ¡Qué animal! ¡Qué gol de River! ¡Qué golazo! ¡Golazo de Es Coco señores! ¡Qué animal! ¡Qué bestia! ¡Qué animal! ¡Qué bestia! Gambeteó todo le agarró un ataque de Maradona de Messi todo junto pisó todo ¡Qué animal! Es Coco River 2 Olimpo 0 36 minutos ¡Qué pedazo de gol por el amor de Dios! Para asegurar el partido con una categoría mira dónde recibe Tres más ¡Vidal! ¡Gol! 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 ¡De independiente el pulpo negro como Chiravera que... ...va Rigoni cerradísimo Rigoni cerrado ¡Oh! ¡Para Blori! ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 ¡Preparó la tiza! Se saca uno de encima juega para Musi la tiene Musi se viene Musi se al arco ¡Musi! ¡Uy! ¡Qué pedazo de gol mamita mía! ¡Que lo recontra tiró! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡Gol! Va Barrientos picó Blanco se va sumando por adentro Matos está adelantado Silva le pegó Barrientos le pegó Barrientos vale, vale, vale gola ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De San Lorenzo! ¡Gol! ¡Golazo de San Lorenzo! ¡Lo había adelantado Silva le pegó bueno, Mati, Alanda y más quedaron allí con línea de tres delante de ellos jugados y se viene Nacho se viene Escocó por el Mendes perdute atención para oberar ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Ignacio Escocó! ¡Tremendo gol en la vuelta! Panacios apunta Panacios la mete en el área rebote más rebote y otra más y el Pitti al arca ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de River! ¡Golazo de River! que lo recontra tiró ¡Qué pedazo de gol! el Pitti Martínez picante picantísimo 15 minutos ¡Gala River! agarró bolida y adentro ¡Gala River! El riesgo puede que valga la pena independiente está perdiendo Piri Salves ¡El Pulga! ¡Gol! ¡Golazo de Atlético! Libre Tevez Libre Tevez Libre Tevez Libre Tevez ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡De boca Carlitos! ¡Sí Carlitos! ¡La rompió toda Tevez! Se la juega de Paul viene buscará el centro la jugó al medio le quedó a Romero Romero que insiste juega levantó el centro ahí cabezazo ¡Entró! ¡Gol! ¡Licha! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing! ¡De Racing! ¡De Racing! ¡De Racing! ¡De Racing! ¡De Racing! ¡Sobre el final! ¡Final! ¡Final! ¡Uno! ¡Uno que recién llegó! ¡Licha López! Se la regaló por el medio para que vaya a Andrada la puso para Morro Morro y un ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡De Neubes! Morro y un esperado! Vamos a buscar Palacios Tevez El cambio muy bueno de Tevez para Pérez El taco para Gago Tiene el primero Fernando Allí va Gago Va a ser un pelazo de ¡Gol! 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 ¡Golazo de Belgrano! Julio César Furchel ¡Golazo de Belgrano! Y Ledesma que recuperó y juega Viene Elvichi con espacios Graciela y se muestra Elvichi al arco ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Colón! ¡De Colón! ¡De Colón! ¡De Colón de Santa Fe! ¡Festéjenlo! ¡Vaya remate del Vichi! ¡Fuerte del Vichi! ¡Gol! ¡Para que saque ventaja! Palacios tiene a Caleri para el gol Palacios se la da y Caleri se va Se va para el gol o Tevez Caleri o Tevez Caleri o Tevez Tevez no Caleri, 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 Caleri Caleri, Caleri Cantalo, 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 Cantalo Y de Rabona Silviego de Rabona ¡Gooooool! 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 ¡Velázquez con Ayala! Ayala al arco, eh Ayala al arco ¡Gooooool! 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 ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! Para que explote la fortaleza Ahora Laruz lo gana Así lo grita Monete ¡Laruz! Atentos a Pinoy Atentos a Prato Sobre el arco ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Qué golazo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Crack total, una bestia, un animal, una zurda pero endemoniada señores Golazo tremendo, golazo, 31 minutos Juanfer Gracias por ver el video